¿Por qué te atreves a imponerme tu moral y amenazar? ¿Con qué derecho te dedicas a juzgar, intimidar? Acusaciones que te encanta repetir, sin conguisón y que dejan cicatriz ¿Por qué eres cruel? ¿Cómo es posible que te guste tanto ver sufrir? ¿Y desde cuándo te preocupan los demás? ¿El que dirán? ¿De qué me culpas? ¿Quién te has creído que eres tú para insultar y denunciar? ¿De qué me culpas tú? Insinuaciones que no pienso permitir, sin compasión y que arranco de raíz ¿Por qué es de ley? Ni se te pase por la mente que esto acaba así Es tu opinión, no es la verdad y no tengo la culpa yo De que todo se tenga mal, no te debo una explicación Ni me voy a justificar, no daré ni un paso atrás Lo haré por mí, por comprobar que ser feliz es una posibilidad ¿Por qué me niego a ser la víctima? Que nunca fui, jamás lo consentí Y te lo voy a demostrar, lo eres por ti Por no firmar, que sin mentir Tu mundo se derrumbará y que ese fuego que camina siempre junto a ti No va a pasar de aquí y se apagará ¿Y dónde has visto que se pueda calumniar? Sin importar ¿De qué me culpas tú? ¿En qué momento decidiste envenenar la realidad? ¿De qué me culpas tú? Conspiraciones que te inventas porque sí Sin más razón que el afán por confundir, por mal meter Y te equivocas si te piensas que me voy a hundir Es tu opinión, no es la verdad Y no tengo la culpa yo De que todo se tenga mal No te debo una explicación Ni me voy a justificar No daré ni un paso atrás Lo haré por mí Por comprobar Que ser feliz Es una posibilidad Porque me niego a ser la víctima Que nunca fui Jamás lo consentí Y te lo voy a demostrar Lo haré por ti Por confirmar Que sin mentir Tu mundo se derrumbará Y que ese fuego que camina siempre junto a ti No va a pasar de aquí Y se apagará Creo que no te comprendo Y no sé si quiero intentarlo Y revivir lo pasado Cambiar la locura por lo cotidiano Yo soy mi seré quien te empuja a los tíos Prefiero esperar a que salte tú mismo Para no perder Estando el latigo Redescubrir La soledad Quiero vivir La teoría del Big Bang Y revivir La oscuridad Y decidir Que algo tiene que explotar Lo haré por mí Por comprobar Que ser feliz Es una posibilidad Porque me niego a ser la víctima Que nunca fui Jamás lo consentí Y te lo voy a demostrar Lo haré por ti Por confirmar Que sin mentir Tu mundo se derrumbará Y que ese fuego que camina siempre junto a ti No va a pasar de aquí Y se apagará Creo que es Creo que es No va a pasar de aquí Gracias.